La transformación territorial Han pasado más de tres años desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Ahora Colombia comienza una nueva fase en la implementación, la transformación territorial. Así lo confirma el cuarto informe del Instituto Croc, un documento que analiza los datos recogidos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. Este análisis cuantitativo y cualitativo de los 578 compromisos que se firmaron en 2016 y a los que el Instituto hace seguimiento, indica que la mayoría de metas a corto plazo se han alcanzado y que las instituciones creadas para dar soporte a la implementación del acuerdo están operando. Los programas de desarrollo con enfoque territorial fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La creación de un catastro multipropósito está avanzando. Han surgido 528 Consejos Territoriales de Paz y la ruta de reincorporación de excombatientes fue aprobada y también avanza. Los datos muestran que durante el periodo de estudio la implementación continúa a menos ritmo que en periodos anteriores. Esto se debe, en parte, a que las metas a mediano plazo, por su naturaleza, requieren más tiempo para lograrse, pero también al retraso en las reformas normativas necesarias. Estos factores podrían afectar el cumplimiento de las metas a largo plazo y la sostenibilidad de la paz en el país. Colombia tiene un acuerdo de paz comprensivo. Los compromisos suscritos van más allá de la dejación de las armas y la reincorporación de excombatientes y buscan solucionar las causas que han dado pie al conflicto armado. El 88% de los compromisos se enfoca en reformas y programas sociales. Para alcanzarlas, deben invertirse más tiempo y recursos. Además, es necesario que otros compromisos del acuerdo se cumplan con anterioridad. Por eso, todo retraso o avance parcial en temas puntuales como la reforma rural integral, la reforma política o la aprobación de proyectos productivos impacta, en general, la implementación del acuerdo. En esta nueva fase, es necesario que los esfuerzos y recursos se enfoquen a atender de manera integral y efectiva las metas a mediano plazo, entre ellas, las relacionadas con los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, la capacitación política a mujeres y asegurar el acceso y la protección de territorios étnicos. Todo esto permitirá asentar bases firmes para la transformación territorial y para una paz sostenible a futuro. Entre los retos inmediatos están finalizar los compromisos de corto plazo pendientes, como sucede con 11 de los 16 planes nacionales para la reforma rural integral y priorizar los enfoques transversales de género y étnico para que logren el mismo ritmo de avance de las demás disposiciones del acuerdo. Proteger el liderazgo y la participación de las mujeres y los pueblos étnicos contribuye a que el Estado recupere la legitimidad y a cumplir con la reparación a las víctimas, propósito central del acuerdo. El éxito de la implementación con enfoque territorial depende en buena parte de la participación ciudadana, que puede darse por medio de los programas de desarrollo con enfoque territorial y los consejos territoriales de paz y reconciliación. El cuarto informe del Instituto Croc enfatiza también la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y priorizar los compromisos que promueven la apertura democrática, entre ellos las circunscripciones transitorias especiales de paz y la reforma política. A través del estudio comparativo de otros acuerdos de paz, este informe señala que una implementación robusta reduce el riesgo de aparición de grupos armados disidentes y que el apoyo público a los acuerdos tiende a incrementar cuando se percibe que la implementación progresa y se consolida la paz. La implementación del acuerdo final está avanzando, pero el camino que Colombia tiene por delante es largo, aquel que lleva hacia la verdadera transformación territorial, una transformación de la que deben hacer parte todos los colombianos. Gracias por ver el video.